1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 9 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 5 1, 5 1, 5 1, 4 2, 7 1, 8 1, 8 1, 8 1, 9 1, 9 2, 9 3, 9 1, 10 2, 9 1, 10 2, 10 2, 10 Siempre igual, cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz al lugar de consolarnos, ni el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Yo sé que siempre dudas de mi amor. Sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que me disfrutaste. Para luego encontrar desconfianza y fialdad de mi querer. Comprende que mi amor borrado fue tantas veces. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Gracias por ver el video. A mi vida cansada y manchita llegaste a una vez, y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo, y es por eso que quiero decirte que sin ti me muero. Oida, 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 la, 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 la. Ahora siempre serás en mi vida, de temente ilusión, y tu imagen será en existencia, como obsesión. Tus miradas, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón Gracias por ver el video 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 No lo quiso Dios Somos diferente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video